hola bienvenidos a su canal mundo viral noticias última hora caso sara sofía una jueza avaló la solicitud de la defensa de carolina galván y nilson díaz así quedó hoy el caso de sara sofía quédate hasta el final y conoce todos los detalles gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita empecemos una jueza de bogotá avaló este viernes la solicitud que hizo la defensa de carolina galván y nilson díaz madre y padrastro de la pequeña sara sofía y dejó en libertad a los principales señalados del caso sara sofía durante el primer trimestre de este año en medio de un caso que ha estremecido al país entero según los defensores la imputación o formulación de cargos debía ser específica en términos de tiempo modo y lugar de los hechos que involucran a la pareja y al parecer la actuación del organismo de investigación penal dejó mucho que desear en cuanto a los datos concretos de los punibles así las cosas la togada devolvió el proceso a la etapa de indagación es decir un escalón previo a la investigación formal donde no hay imputados todavía la fiscalía había señalado a galván y días por el caso de sara sofía dando total responsabilidad por este pero la administradora de justicia determinó que hubo vacíos en la investigación